...en la local de campaña del doctor Luis Enrique Galvez, quien ha reparado a los precandidatos en el tema de gestión municipal. Va a ser fundamental para un buen gobierno municipal de los candidatos de Acción Popular. ¿Qué le vas a exigir a todos los precandidatos en una eventual contienda electoral donde Acción Popular tenga la mayoría de municipios? Lo primero que hemos visto es la necesidad de que todas las municipalidades implementen un plan de modernización de la municipalidad, que tiene además incentivos en el mes para poder financiar los mayores gastos que podrían significar eso. Yo creo que toda municipalidad tiene que iniciar ese proceso de modernización que además implica tener una mejor eficiencia en el gasto, ¿no es cierto?, y alcanzar los objetivos, o sea, la eficacia de conseguir las metas para las cuales está trabajando la gestión municipal. O sea, en todo el Perú, cuando hay un candidato de Acción Popular y sepa que está a la vanguardia de gestión municipal, Luis Enrique Gálvez, que es la cabeza, ¿va a exigirle a sus autoridades a que dé gestión sobre la ciudadanía? Por supuesto, hay que trabajar con los ciudadanos, es la única manera de asegurarse que alcanzan los objetivos. El ciudadano tiene que estar satisfecho, de nada sirve que yo sea un perfecto administrador de recursos y que gaste todo de acuerdo a las fórmulas que se me han dado, pero no se satisfaga las necesidades del pueblo. Que se hagan planes que llenan librerías enormes de volúmenes, pero a la hora de uno verificar si se han cumplido, vemos que no, que solamente se gastó el dinero, se dio ocupación al personal, pero no se obtuvieron ningún beneficio. Yo creo que es necesario que en primer lugar se cumplan los planes, pero verificando con la población que los planes son, para satisfacer sus necesidades y luego que cuando se ejecuten se alcanzan los resultados y efectivamente se han satisfecho. O sea, la ciudadanía tiene que saber que con Luis Enrique Galvez está garantizado una buena gestión de su distrito. Bueno, estamos trabajando en eso y tenemos la seguridad de que vamos a contar con el apoyo de los vecinos y de todos los que están postulando como candidatos a alcaldes y regidores distritales para darle un cambio a la ciudad y iniciarla por el camino a la modalidad. Directamente del local de campaña de Luis Enrique Galvez a Inicin y a Carlos Cabaz.